qué tal banda hoy le voy a mostrar cómo lubricar su palanca muchas veces uno la usa con el tiempo y la palanca se empieza a gastar se empieza a resecar a veces cuesta el trabajo a mover la palanca se pone un poco dura o sientes como que se traba a veces entonces lo mejor es lubricar la palanca en este caso este podemos usar grasa cualquier tipo de grasa no necesariamente tiene que ser sintética o grasa específica para una cosa podemos hacer cualquier tipo de grasa lo único que recomiendo es que no usen para nada aceite ya sea aceite 1 2 3 aceite de cocina cualquier tipo de aceite no lo recomiendo porque porque el aceite prácticamente lo que hace es lo van a lubricar en ese momento pero el aceite como es muy así que está muy delgado se va a empezar a escurrir y lo que va a pasar al escurrirse se va a manchar toda nuestra palanca y va a ensuciar todo entonces con la grasa no no pasa lo mismo porque porque la grasa es es más espesa entonces no se derrete bueno aquí tengo este stick usar como les digo cualquier tipo de grasa en este caso tengo una que es orgánica a según digo no hay problema puedo utilizar pueden ir al abrazón comprar grasa ya sea para alrededor de estas botecitos chiquitos que venden las bolsitas chiquitas no necesitan comprar un bote gigante necesitamos prácticamente muy poquita grasa para lubricar nuestra palanca pueden pasar a un taller que le regalen poquita grasa y nada más leche no necesitan digo no necesitan comprar mucho solamente necesitan poquito para lubricarlo ok lo primero que tenemos que hacer es quitar nuestra palanca lo único que necesitamos sería un desarmador vamos a quitar nuestro seguro que lleva aquí nuestra palanca recuerden que no salga volando porque esta cosa tiene presión vamos a mostrarles aquí más de cerca está nuestro seguro este es el plástico lleva un resorte llevo otro plástico y lleva una arandela o rondana como ustedes les quieran llamar esa ahí la vamos a dar nomás lo único que vamos a hacer va a ser jalar nuestra palanca hacia afuera y ya la hemos sacado la parte que vamos a ubicar es la parte que lleva esta parte de aquí es una parte cóncoba esta la vamos a quitar ahorita la que se le quedó por este lado por el otro lado esta es la parte que vamos a lubricar esta es la que queremos lubricar es lo único que necesita grasa no necesita nada más grasa entonces vamos a aplicar poquita grasa poquita no tiene que ser mucha y ya es todo la volvemos a poner en nuestro stick procuramos que no se nos salga nada que toque en orden ya que está ahí vamos a poner otra vez nuestro plástico y nuestro seguro a ver si está duro podemos usar el viejo desarmador presionarlo hacia arriba ahí voy se me cae se me cae ahí está nuevo así que va a ser un poco más complicado pero igual siempre hay que poner bien el seguro ahí está y ya es todo nuestra palanca ya quedó lubricada y es prácticamente la parte que lleva la grasa al igual podemos hacer con diferentes palancas es prácticamente la única parte que vamos a echarle grasa igual en nuestra palanca ya vamos a lubricar aquí esto igual se lo voy a mostrar como quitamos el seguro este seguro está muy raro miren ya está gigante vamos a quitar el seguro aquí tenemos esto que no se salga voy a quitar yo el resorte para que no se me vaya a caer lo volteamos y vamos a quitar nuestra palanca aquí se me cayó la parte interna esta de aquí no lo voy a dejar aquí esta la voy a instalar de regreso esta parte igual la vamos a engrasar vamos a echarle grasa no tiene que ser mucha le vuelvo a repetir con un poco muy poquita grasa con esa la hacemos ahora vamos a poner para atrás bueno vamos a poner todas las cosas en orden como van la sec mix de mixo va primero a la basecita de plástico después el resorte este verde presionamos hacia adentro ponemos nuestro seguro a ver si no está duro este guay ahí está como podrán ver está lubricada nuestra palanca igual si tiene otro tipo de palanca ya sea nacional importada de la hub y el igual la podemos lubricar aquí tenemos una hub igual las voy a lubricar para que vean que es muy fácil lubricarla vamos a quitarle igual el seguro ya vale madre salió volando pero no hay pedo siempre que lo quiten tengan mucho cuidado porque a veces tiene mucha presión y se sale esta es mucho más fácil una malada recorremos hacia afuera y esta parte de aquí vamos a lubricar igual en esta la parte cóncava la trae adentro así que digamos que va a ser un poco más complicado esta porque la parte interna hay que desarmarla quitamos los tornillos con la parte de la huma y esta parte en la parte ahora esta se abre esta abierto en esta es un poco diferente que las demás entonces esta la tenemos que ubicar en dos partes una parte es esta de aquí donde hace el movimiento y la otra parte va a ser esta de acá donde hace movimiento la palanca le vamos a ubicar primero esta parte de aquí voy a ponerle poquita grasa alrededor tiene que ser muy poca no necesitamos mucha como les vuelvo a repetir sé que es muy repetitivo pero necesitamos echarle dos kilos o meterla dentro de una coveta de grasa para que se lubrique nuestra palanca básicamente con muy poca grasa con eso se hace volvemos a instalar ya la volvemos a instalar volvemos a instalar volvemos a atordillar todo creo que de todas estas es de las que más hay que desarmarles pero vale la pena se siente muy mucha la diferencia una vez que esta engrasada a cuando esta muy reseca ahí voy si se cayó ok ya esta engrasada la parte interna ahora nada más engrasaremos ahora nada más engrasaremos la parte externa la parte donde va la palanca voy a ponerle poquita grasa y es todo ahora vamos a instalar y ya vamos a poner seguro que esta por aqui que caiole con la chingada ya nomas presionamos un poco ponemos nuestro seguro esta boya siempre esta más dura que las demás ahi esta ya tenemos ubicada nuestra palanca y quedo perfectamente y asi con eso terminamos este video amigos ya recuerden no usen para nada ningun tipo de lubricante liquido lo unico que hace es embarrar todo aunque ustedes lubriquen esa parte de aqui y le echen aceite de lo que ustedes quieran que sea lubricante lo unico que va a hacer va a hacer escurrirse el aceite de aqui hacia abajo y va a embarrar toda esta parte de aqui al rato van a tener problemas con el mecanismo ya sea los que se llene mucho de polvo con la misma humedad que tenga del aceite y empiecen a ensuciar todo y empiecen a ahora si que salga contraproducente mejor nada mas utilicen grasa es lo mas recomendable y ahora si que lo mas eficaz por poderle ubicar su palanca y pues ahora si que con eso me despido cualquier duda comentario o algo no olviden escribirme ahi que para eso estamos muchas gracias